Después de escuchar las distintas intervenciones, uno se da cuenta que se mezclan temas que son distintos, pero que están vinculados al problema de la seguridad, pero que al mezclarse de manera, creo yo, no adecuada, pretenden bajarle la importancia que las medidas extraordinarias tienen en la construcción de mecanismos para fortalecer la seguridad en el país. Y ojo, no estoy diciendo que ellas por sí mismas, no estoy diciendo que ellas por sí solas, estoy diciendo que se está como ennobleciendo la posibilidad de mirar que estas medidas tienen una importancia en el marco de un conjunto de decisiones que han venido tomándose. Quería establecer esto en primer lugar y recordar entonces que hay un contexto en el cual estas medidas fueron aprobadas, pero que también hay antecedentes a la aprobación. y no voy a entrar a un largo análisis de la situación de la violencia que ya en 1990 los medios de comunicación señalaban, los medios escritos, como un tema delicado en las colonias de San Salvador, allá por 1990. y no se hizo nada, no se hizo lo que debió de hacerse entonces y el monstruo creció. Esta etapa de la historia del país no se encuentra con un fenómeno que no fue atendido de manera correcta y que por primera vez el gobierno de la república llama a la sociedad entera, no a grupos exclusivos, sino a la sociedad entera, a la academia, al empresariado, a las organizaciones sociales, a las organizaciones religiosas, etc. constituye el Consejo Nacional de Prevención de la Violencia y se construye por primera vez un plan integral para darle enfrentamiento a este fenómeno y reconoce la profunda raíz de exclusión social que ha derivado con el largo de los años, con el paso de los años, en las dificultades que hoy estamos enfrentando. Pero hay que decirlo, ese proceso de construcción y ejecución del plan en El Salvador Seguro, que es una visión integral para enfrentar el problema, ha tenido dificultades porque han habido actores políticos dando patadas por debajo de la mesa, intentando bloquear y eso es evidente. Tenemos un proceso en el que empieza a implementarse el plan, se enfatiza la importancia meridiana de generar condiciones de inclusión y de apostar a los jóvenes, pero para nadie es un secreto que cada vez que hemos tenido que discutir en la Asamblea Legislativa los fondos orientados a la prevención ha sido tremendo ese proceso de decisiones para poder aportar recursos a esa necesidad fundamental. El problema y la violencia requiere tomar decisiones claras, decisiones de compromiso y apostar a superar la exclusión en la sociedad salvadoreña si queremos ir atenuando las raíces del problema. Han habido propuestas de otros instrumentos legales que pudieran servir en el arsenal para enfrentar este problema. El sistema nacional de prevención de la violencia que sigue durmiendo el sueño de los justos cuando es un requisito y una necesidad indispensable si queremos avanzar en este tema. La propuesta de reinserción para aquellas personas que pudieran estar cerca de caer en problemas y que pudiera significar un mecanismo para cortar raíces a la reproducción del problema pandilleril en El Salvador tiene más de dos años y sigue estando detenido. es decir si vamos a hablar de instrumentos y de la búsqueda creativa de formas de enfrentar este problema es en este quinquenio que se ha trabajado con seriedad. Quería mencionar esto porque las medidas extraordinarias son como dije al principio una parte que obedece a la necesidad de responder en una coyuntura concreta a un problema que debe de controlarse y cuál es ese problema el cortar el mando que desde los centros penales ejercía sobre los grupos pandilleriles y la pregunta que debemos de respondernos ahora es se está logrando sí o no gracias a estas medidas extraordinarias y la respuesta que hemos tenido de los distintos representantes de distintas instituciones es positiva a esta pregunta hemos escuchado al fiscal general de la república hemos escuchado a magistrados de la corte suprema de justicia y la coincidencia es ciertamente las medidas han contribuido y entonces surge la otra pregunta y si han contribuido ¿por qué debemos de desecharlas? ¿por qué debemos de reducirlas al nivel de lo inoperante? porque hubo en la comisión una propuesta de reducir las medidas a tres meses a tres meses ¿qué significa eso en términos operativos para la programación de audiencias que deben de hacer los jueces? significa que las medidas inmediatamente fallecen se vuelven inaplicables y por eso es que el FMLN ha sostenido que es correcta la petición que hizo el Ministerio de Justicia y Seguridad a nombre de la Presidencia de la República de que la prórroga fuera por un año más porque creemos que las medidas han estado cumpliendo con la razón que les dio existencia aquí se ha alegado que muchas de estas cosas ya estaban consignadas en la legislación y es cierto y entonces se vuelve como más preocupante el problema porque si ya estaban en la legislación porque han pasado décadas sin aplicarse hubo que tomar esta decisión de las medidas extraordinarias y darle el carácter especial y de orden público para que por fin empezaran a ejecutarse con diligencia y el resultado es tal como nos expresaba el Fiscal General de la República bastante alentador en el corte del flujo de las comunicaciones entre los cabecillas de las pandillas y el exterior si eso es así nosotros considerábamos que era importante mantenerlas tal como originalmente estaban planteadas sin embargo hubo resistencia y debe de cualquiera de los salvadoreños y salvadoreñas de preguntarse por qué el interés de ningunear estas medidas extraordinarias por qué el interés de diluirlas a quien se le quiere hacer el favor a quien se quiere favorecer la sociedad salvadoreña la gente honrada lo que espera es que todas las herramientas que sean útiles y buenas para combatir la criminalidad se mantengan eso es lo que espera la gente quien espera que desaparezcan este tipo de medidas son los que están en la otra acera a quien se quiere favorecer pero bueno el presidente de la comisión en el esfuerzo de generar el entendimiento lanzó la idea de que fue prorrogada por seis meses nosotros en el grupo parlamentario del FMLN en el interés de contribuir a que se siga fortaleciendo el enfrentamiento de la criminalidad hemos hecho un movimiento para acercarnos a esa posición para respaldar la iniciativa del presidente de la comisión y por eso hemos firmado el dictamen y por eso no hemos tenido ningún problema para presentarnos temprano esta mañana como estábamos convocados porque no tenemos compromiso con la criminalidad estamos acá para decirle a los salvadoreños y salvadoreñas que estamos convencidos de que estas medidas como aquellas que mencioné anteriormente son indispensables para hacer avanzar el enfrentamiento de este problema que es delicado que requiere una visión integral que requiere invertir fuertemente en la prevención que obliga a pensar con mirada y cerebro distinto la situación de la juventud que ha venido siendo excluida para lograr que el problema vaya superándose nosotros vamos a dar los votos del FMLN este día por la prórroga pero queremos advertir y queremos llamar a la población a estar atenta a lo que va a ocurrir seis meses después del primero de mayo no vaya a ser que entonces se materialice el pago de facturas y compromisos electorales hay que estar atentos la gente honrada de este país debe de vigilar que no se retroceda todo aquello que merezca ser pasado a legislación permanente hay que hacerlo pero sin aflojar un centímetro las decisiones con las cuales la sociedad y el Estado salvadoreño ha podido lograr avances en un tema tan complejo como es el control de los centros penales que vienen de una triste historia del pasado desde esa posición el FMLN respalda esta aprobación de este dictamen con la prórroga para los próximos seis meses muchas gracias presidente en funciones cerramos la votación con 64 votos a favor uno en contra y tres abstenciones quedan aprobadas las medidas extraordinarias y tres abstenciones y tres abstenciones y tres abstenciones